de youtube como está mi nombre es alejandro sean bienvenidos a este nuevo vídeo al principio del vídeo viene un logotipo así es un logotipo que les puse como si fuera un intro bueno en este logotipo les voy a platicar rápidamente a la gente que no conozca tal vez por el título del vídeo ya sabes de qué se trata pero bueno ese logotipo es de un grupo de rock alternativo que era muy popular en los noventas así es estoy hablando de nirvana les voy a explicar les voy a contar rápidamente rápidamente la historia de nirvana bueno era un grupo bien popular en la época de los 90 su vocalista se llamaba kulk o rain ok su vocalista era bien adicto a la heroína pero bien bien adicto una vez éste una vez lo metieron a un centro de rehabilitación y se escapó el wey no se escapó y después de varios intentos de suicidarse de quitarse la vida por fin lo logró se quitó la vida se dio un disparo con una escopeta no sé si se lo dio en la cabeza o no sé en qué parte del cuerpo no sé en qué parte del cuerpo pero se quitó la vida no ahí acabó con el grupo de nirvana este logotipo que están viendo que vieron al principio del vídeo lo vamos a encontrar en lo que es gta online así es lo encontramos en este mural como pueden ver aquí hay una viejita de 69 años y aquí está el logotipo de nirvana como pueden ver es el mismo logotipo que puse al principio del vídeo este easter está bien bien chingón me encantó desde que lo vi la primera vez me encantó yo creo que le va a gustar a mucha gente yo creo que les va a gustar si tú eres fan de nirvana si te gusta alguna canción de nirvana o los escuchaste no sé yo creo que todo el mundo escucha nirvana te va a gustar este pequeño easter porque este logotipo es muy popular si te vas a lo que es youtube y le pones el logo de nirvana te van a salir cientos y cientos de vídeos de este logotipo así es de esta carita que esta carita que está sacando así como que la lengua con los ojos este como si fueran unas x vas a encontrar muchísimos de estos logotipos en lo que es youtube yo con este vídeo me despido espero te haya gustado no olvides dejar tu like y suscríbete bye